Yo trabajaba para la iglesia católica comunicadora de los jesuitas y en las noches tenía un novio stripper y ese novio stripper me llevaba a todos sus shows de baile y cuando él llegaba las mujeres gritaban ¿qué? ¿qué gritan las mujeres? ¡Llegó el stripper! y salía yo del taxi, ¡ay! con la novia, eso no estaba planeado entonces cuando yo entraba con él al show me miraban esas mujeres con cara de leona para matarme y mientras él se metía al cuarto a disfrazarse de ¿qué disfraz? vaquero, bombero, policía sexy y todas estas cosas yo me quedaba así parada frente a todas estas mujeres con sus pipis vibrantes de ropa de despedida soltera que me miraban como te vamos a matar y empecé a entretenerlas para sobrevivir y al entretenerlas mientras él se disfrazaba empecé a escuchar todas las situaciones desafiantes que tenían las mujeres en la sexualidad entonces él hacía sus bailes de stripper, bailarín erótico porque era divino y cuando él se quería ir todas, ¡ay! que se quede Diana, por favor yo dije ¿que me quedé haciendo qué? ¿hablando de qué? de sexo yo hablo de sexo desde que soy niña me daba mucho miedo estudiar sexología por el que dirán estudié comunicación, trabajé para la iglesia católica entonces comunicaba espiritualidad y luego terminé comunicando sexualidad cuando decidí a emprender porque dije lo mío no es horas nalga yo quiero escribir libros, dar conferencias, viajar por el mundo traer una gran causa dejé el trabajo, la carrera de periodista, comunicadora y me atreví a hacer el salto cuántico de buscar un nuevo estilo de vida ahí fue que empecé la improvisación y en esa improvisación empecé a diseñar los sexureros que es un costurero de él, nunca ha ido a un costurero si me confieso, jamás pero me inventé este nombre porque me imaginaba que las mujeres mientras tejíamos hablábamos de sexo sané mi relación con las mujeres de la familia porque me di cuenta y aquí me dirán las mujeres y les ha pasado que yo venía de una situación ancestral de abuelas que habían sido castradas su placer había sido castrado de prostitución hijos de hombres que no conocían en fin, un linaje femenino cargado de mucho miedo a ser mujer entonces el tantra en síntesis es un camino de vida que trae la sexualidad como camino de crecimiento personal ¿a quién le gustaría pasar del sexo convencional de fricción, orgasmos, esto me gusta a una sexualidad, una intimidad que tú te sientas que te llenas que sientas que puedas utilizar esa energía para tus proyectos que sientas que esa energía es tuya y te pertenece ¿a quién le gustaría? empezando por romper todo lo aprendido de papá, mamá, la cultura, la iglesia ¿qué aprendimos en nuestra casa acerca de la sexualidad? suélteme frases que el sexo era ¿qué? malo, peligroso, ¿qué más? complicado, pecado, sucio no se veía, era más fácil ver a papá y mamá si es que tuviste papá y mamá en casa peleando que culiando era menos prohibido escuchar peleas que gemidos de papá y mamá ¡qué asco! papá y mamá gimiendo ¿quién vio a su papá y a su mamá haciendo el amor alguna vez? ¿y qué hizo? ¡uy! no le dijo bien papi, mami, hágale ¡guau! tremenda postura no, esto sí no fue como Dios mío viacrucis ¿qué acabo de ver? yo me acuerdo que yo tenía 12 años mi hermano es un descarado o sea, estábamos en el primer piso y Alejo subió las escaleras y ahí íbamos a dormir y bajó corriendo no me dijo nada y yo, bueno hermanito, me voy a ir a dormir dale, buenas noches entonces subo yo abro la puerta porque no sé por qué carajos tenía que pasar por el cuarto de mis papás para ir a mi cuarto y abro la puerta y veo a mi papá y a mi mamá en esas posiciones del 42 ella se pone en 4 y él en 2 y me quedo yo así viendo y eso es el culo de mi papá yo tratando de entender y mi mamá y mi papá ¡ah! no es lo que parece entonces salgo yo corriendo y veo un espejo enorme y me acuerdo que en el espejo hice así yo recuerdo mi cara con 12, 11 años ¿por qué tenía que ver esto? y mi mamá gritaba Diana, no es lo que parece y le respondo yo en mi sabiduría mamá, tranquila, eso es normal yo ya era madura me tocó, me tocó a la fuerza entonces cuando tú empiezas a ver la sexualidad como algo sagrado y se deja de tener tanto tabú la sexualidad florece a mí me ha ayudado el tantra a hacer todo esto viajar por el mundo disfrutar el sexo con el novio stripper era una delicia pero pura fricción eso parecía era porno y ya cuando años después conocí el tantra yo decía Dios mío esto es lo que yo estaba buscando yo sabía que algo había más allá de ello ahí ¡ah! ¡ah! sí mi amor me encanta ¡ay! ¡qué rico, rico! había algo más eso todavía me gusta eso es bueno pero era ¿cómo hago para conectar con esta energía de una manera diferente? ¿vale? entonces las claves del tantra para que lo puedan aplicar que significa tejido son respiración sonido movimiento y presencia represencia ¿cómo es la presencia? escanear mi cuerpo aquí y ahora vamos a hacerlo ahí donde estás y lo vamos a hacer todo mezclado ¿ok? vamos a hacer nuestra primera práctica porque primero quiero que se toquen el sacro los que estuvieron en mi charla hace poco ya saben a qué voy ¿qué hay en el sacro? sacro desagrado la energía de la sexualidad que está dormida como una serpiente necesitamos activarla por eso la sexualidad es así normalmente mueva sus caderas ya ahí muy bien ese movimiento de caderas lo que hace es activar esa serpiente que necesita subir ¿por dónde? por la espina dorsal ¿y llegar a dónde? eso suena raro si básicamente usted está haciendo el amor y siento una serpiente y luego se le abre el tercer ojo bueno eso suena extraño pero es ¿cómo utilizo esta energía sexual para tener más creatividad más intuición? eso se logra a través de la presencia y es escanear cómo está mi cuerpo ¿a quién le pasa que no para de pensar? está haciendo el amor puede ser la persona más rica pero está en las cuentas ¿cómo lo hago? en el fetiche en el perro que hay que sacarlo a pasear porque va a llover ¿eso les pasa o no? la mente que no se calla ¿sí o no? ¿quién tiene una mente mono que no para de hablar? especialmente cuando se trata de hacer el amor por ella levantaron la mano me dicen Diana ¿cómo callo la mente? respirando ¿cómo se respira? por la boca sé que hay algunos que están comiendo entonces no lo hagan es abren la boca relajan el cuerpo y hacen hagámoslo no es así sino y hagan sonidos él abre la boca así no tienes que ser tan sexy abre la eso y hagan un sonido fuerte a ver ahhh 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 ahora ¿qué pasa con la respiración por la boca? soltamos el control nos abrimos a sentir emociones y el sonido ¿cuáles son los típicos sonidos del sexo? a ver alguien que venga y me haga un sonidito ¿qué sonido hace él cuando le hace el amor? ¿sabes? no es tu pareja quizás van a ser pareja esta noche ¿se conocen? ¿tu pareja es él? ah bueno no la han barrado ¿qué sonido haces tú normalmente? ¿eres la pareja de ella? claro ¿qué sonidos hace él? ahhh 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 por aquí ¿qué sonidos hay por allá? ¿qué sonidos hacen ustedes cuando hacen el amor normalmente? a ver la gente que le gusta los látigos por ahí no hay otro sonido que escuché en estos días que me pareció novedoso novedoso si es que uno dos tres ¿qué sonidos hay por allá? a ver ahhh 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 entonces hay un aprendizaje por las películas o lo que sea que los sonidos son los típicos ahhh ahhh rico pero los sonidos son vibración y si jugamos con sonidos diferentes podemos sentir distinto de hecho los hombres normalmente hacen sonido cuando se vienen están encallados ahí y luego ahhh entonces ok ha sucedido ¿sí o no chicas? ¿sí o no? vale entonces es una invitación a la energía masculina también a desbloquear su garganta y a todos y todas permitirnos sentir y hacer sonidos entonces vamos a hacer una práctica sencilla inhalamos exhalamos ahhh y hagamos un sonido ahhh ahhh ahora necesito tres voluntarios voluntarios y voluntarias para que para ver qué tan qué tanto podemos atrevernos a hacer sonidos distintos que rompan la zona de confort de lo que es agradable yo una vez estuve en un taller y no falta la que hace ahhh o sea hay sonidos distintos entonces tres voluntarias a ver ánimo ¿quién se anima? esos sofás están muy cómodos carajo ¿uno? muy bien aplausos por favor para el hombre que ya le estaba cambiando la pareja hola ¿cómo estás? todo bien ¿y vos? muy bien boludo ¿de dónde sos? argentino ¿cómo harán los sonidos los argentinos que comen tanta carne? ¿comes carne o eres vegetariano? vegano vegano se le ve claro mire flota entonces vamos a hacer lo siguiente lo vamos a acompañar inhalas hace un sonido hagámoslo algo diferente quédate ahí ahora tú hola ¿tu nombre? Alejandra ¿cómo? Alejandra Alejandra probemos este público sonidos que ellos te imiten me encanta démosle un aplauso démosle un aplauso ¿qué pasa? ¿qué pasa? el sonido está muy censurado y cohibido ya hay vergüenza inclusive aquí porque esto es íntimo esto es privado ¿cómo hago para que salga mi voz? especialmente en los cuerpos de hombres que se les ha dicho no llores no sientas no sufres no te critiques ser súper hombre ser súper fuerte pero por favor tus lágrimas no tu rabia no tus sonidos no hay una gran censura ¿en dónde? en la garganta y en la comunicación y muchas veces estos cuerpos están buscando sexo para encontrar intimidad y poder abrir su corazón que se está cerrando ¿sí? ¿eso es claro? ¿vale? gracias siéntate y ahora tú por ejemplo las mujeres ¿aquí qué hay? no estoy diciendo mi verdad ¿qué necesito? ¿qué deseo? estoy complaciendo he sido censurada me da miedo hablar se censura el sonido y se nos ha enseñado a que tenemos que lucir bien y hacer sonidos como ¿qué en el sexo? ¡ah! ¡ah! rico ¡ah! ¡ah! pero esos sonidos diferentes no salen ya hay aquí un ejercicio de expresión de la comunicación para liberar el chakra de la garganta ¿cómo? con una buena mano no me tiras vale muchas gracias Alejandra entonces honestamente sí, sí, sí hay que abrir así que les pido que inhalen y suelten su último sonido ¡ah!